... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de El domingo por la noche, el domingo pasado, nosotros habiendo terminado el programa minutos después, 45 minutos después, nos enteramos de que habían herido de bala al Big Papi, al extoletero David Ortiz, una de las figuras más emblemáticas en la historia del béisbol profesional en los últimos años. Y bueno, eso causó una gran conmoción de la que todavía el país no se ha repuesto. Ha corrido cualquier tipo de conjeturas, todas las versiones que se han podido darse han dado, el morbo ha construido su propia historia. Yo decía el viernes pasado que tenía una información totalmente distinta y la sigo teniendo. Yo he tenido acceso a algunos de los elementos de las hipótesis que ha estado barajando el equipo que investiga, el equipo multidisciplinario, porque hay un equipo del Ministerio Público, hay un equipo de la Policía, hay un equipo del FBI. Yo he tenido de dos de esas tres fuentes una hipótesis que da cuenta de que el destinatario del tiro no era David Ortiz. Hubo una confusión y que la persona a la que querían ejecutar no era David. Y eso ha generado obviamente una serie de conjeturas porque para mucha gente no es creíble esa hipótesis. Lo que la gente quiere creer es que se trató de un lío de faldas y que alguien mandó a ejecutar a David Ortiz porque David Ortiz le habría quitado o estaría interesado en una dama que le pertenecía a otra gente. Eso es lo que el morbo ha construido y es lo que quiere creer. Cuando resulte que se dé la versión de la que yo estoy hablando, nadie va a creer en eso. Pero no por el hecho de que poca gente crea, deja de ser verdad. Yo confío en la policía, que tiene un equipo formidable. Yo tengo lo que conozco de los informes que levanta el FBI. Son informaciones establecidas a partir de procedimientos rigurosos y con el Ministerio Público no tengo por qué dudar de que quiera hacer un trabajo serio con respecto al caso. Tienen equipo de investigación para eso, si así lo quisieran hacer y creo que lo van a hacer así. Hay una información más reciente en el día de hoy que he recibido que da cuenta de que el Director General de la Policía y el Procurador General de la República pudieran estar viajando a Boston en cualquier momento para confrontar algunas informaciones que ellos tienen con un interrogatorio que le pueden practicar al señor David Ortiz, que está en Boston. Hoy recibió una felicitación, una reflexión muy bonita de parte de su esposa con motivo del Día del Padre que es en los Estados Unidos. Hoy aprovecho yo para felicitar a los padres donde quiera que se celebre el día de modo que hasta ahí la historia, hasta ahí las versiones. Yo le digo a la gente, esperen que terminen las investigaciones que no se pueden apresurar para que tengamos al final lo que queremos, la verdad. Vamos a ver un reporte que nos ha preparado nuestro compañero Francisco Javier Mena sobre el tema de David Ortiz. Una semana después de aquel fatídico domingo 9 de junio el atentado contra el ex pelotero dominicano David Ortiz hay tanta confusión en torno al hecho como la que generó entre los parroquianos del Vardial el disparo de pistola que cobardemente por la espalda recibió el Big Papi, una bala que atravesó su cuerpo y aterrizó en la pierna derecha del comunicador Joel López. Según los resultados de la investigación dados a conocer hasta el momento por las autoridades más de una docena de personas participaron en la trama asesina contra David usando como herramientas de trabajo un trabajo sucio en el que se emplearon dos vehículos de la misma marca y el mismo color una motocicleta, una pistola y como medio de pago 400 mil pesos. El complot contra David una figura del béisbol idolatrado en su país y venerada como un héroe en Boston y otras ciudades del mundo sigue envuelto en un vendaval de mentiras y verdades misterio y confusión y en medio de esa confusión hay quienes no desperdiciaron la oportunidad de hasta hacer política con el sufrimiento de una familia y miles de fanáticos del Big Papi que sintieron en el alma el impacto del balazo contra David. Por eso es que el pueblo lo deja detrás por eso es que el pueblo está por encima de ellos respaldando y pidiendo a Danilo por encima de ellos y mira y Danilo el presidente de la república se concentra solo en su trabajo por el caso están en la cárcel con un año de prisión preventiva como medida de coerción Jolfi Ferreira Cruz alias Sandy quien apretó el gatillo y dijo disparar por confusión contra el espelotero Oliver Mirabal el niño Eddie Vladimir Félix el nata Joel Rodríguez de la Cruz Calamardo Porfirio de Chans el nene Reynaldo Rodríguez Valenzuela el chino Estefany Pérez Reyes la pelirubia José Eduardo Ciprián Chucky y Carlos Rafael Álvarez Carlos Nay estos dos últimos acusados de planificar el atentado desde la cárcel del 15 de Asua uno condenado por homicidio y el otro a la espera de juicio aunque en principios se dijo que el ataque fue planificado en el barrio Las Caobas en Santo Domingo Oeste y los últimos detalles afinados en la calle Mejía Ricard paralela a la Presidente Vázquez en el ensanche Osama donde compartía David junto a sus amigos Mami, mira como estamos aquí Mira porque estoy con el secreto de mi verón David Ortiz Joel López ¿Suro mío? Sí ¿Qué es que? Ya tú sabes mami Reiteramos que todos aquellos que hayan sido involucrados autores materiales o intelectuales serán sometidos a la acción de la justicia sin importar quién sea y esperamos que esto se haga pues prontamente Bueno, siempre estamos en el proceso de investigación en este momento no podemos dar más detalles pero continúa la investigación y tenga la certeza que vamos a tener el móvil y todo lo demás Para este lunes fue aplazada la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a Gabriel Alexander Pérez el supuesto coordinador de la operación criminal mientras permanecían prófugos hasta este domingo Marcos Díaz Alberto Rodríguez Mota y Luis Alfredo Rivas el cirujano En el Mass General Hospital de Boston a donde fue trasladado David tras una exitosa operación en la clínica Abel González de Santo Domingo el Bipapi se recupera de la cirugía En República Dominicana las autoridades prometieron para esta semana que se inicia identificar los autores intelectuales y el móvil del intento de asesinato contra la estrella del béisbol que contribuyó a sepultar la maldición del bambino haciendo de los medias rojas de Boston un equipo ganador luego de 86 años sin una serie mundial sin embargo muchas preguntas siguen sin respuestas ¿Quién o a través de quiénes con acceso a las cárceles contrató o contrataron los dos reclusos del 15 de Aswa para matar a David? ¿Hacia dónde corrió el seguridad del Bipapi? Llevado a la sala de emergencia de la clínica Abel González por un desconocido Para Proceso Francisco Javier Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Vamos a ver ahora una historia que nos ha preparado nuestro compañero Jonan González que se llama La Reforma de Danilo Conforme pasa el tiempo y se agotan los plazos establecidos en la nueva ley de partidos políticos sobre la próxima contienda electoral aumentan las expectativas de que se intente modificar la constitución con el fin de eliminar la disposición que prohíbe al presidente Danilo Medina optar por un nuevo mandato Mire, si los votos no dieran yo no estuviera aquí Yo no voy a venir a hablar aquí lo que no es Si yo le digo a usted que los votos están dígaselo a Dios Si él quisiera hoy mismo ese proyecto pasa porque realmente cuentan con los votos Y votaríamos con las dos manos cuando sea presentado Una especie de ensayo se vivió la pasada semana en la Secretaría Legislativa del Senado de la República donde reporteros de los diferentes medios de comunicación esperaban la llegada del proyecto de ley que declararía la necesidad de reformar la constitución de manos del senador Julio César Valentín No pueden atribuirme eso Siempre he dicho que yo soy un hombre partidario y que voy a hacer lo que determine mi partido y cuando no esté de acuerdo me diría de él Cualquier senador o senadora tiene la potestad en el propio hemiciclo no necesariamente a través de la Secretaría Legislativa En el hemiciclo de presentar cualquier proyecto no importa la naturaleza Por eso es muy probable que los mangos se maduren antes de tiempo Al tiempo que algunos agitan con la idea de restituirle de los derechos que alegadamente la carta magna vigente le violenta al presidente de turno se intensifica el rechazo de quienes entienden que la constitución no puede ser objeto de una nueva reforma En estos momentos, matemáticamente si ellos saben contar que no cuenten con eso no habrá modificación a la constitución para promover una reelección presidencial y si ellos quieren saber si el gas pela, que sigan insistiendo con eso Lo importante es que si ese cambio se va a hacer sea un cambio por las vías que establece la misma constitución es decir, alguna reforma constitucional referéndums como han hecho otros países no hay reglas claras de cuántas veces un mandatario tiene que reelegirse tenemos muchos modelos a nivel internacional lo importante, insisto, es que cualquier propuesta se haga por la vía de los instrumentos institucionales Con solo los aprestos de una reforma a la carta sustantiva al Congreso Nacional no han parado de llegar a organizaciones que reclaman respeto a la ley de leyes unos convencidos de la causa por la que protestan y otros por la necesidad que padece Forzar esa reforma constitucional estamos dispuestos de manera cívica llegar hasta las últimas consecuencias porque Danilo lo único que representa en este país es más robo, más corrupción, más saqueo, más sicariato Yo vine por necesidad, porque cuando usted le ofrecen un peso usted hace lo que sea ¿Cuánto te vieron? Todavía no me han dado nada ¿Pero le van a dar? Ah, sí Pero no sé de qué se trata No sé si a favor del gobierno o contra el gobierno, no sé Las expectativas se concentran en esta semana en la cual, a decir de algunas fuentes se consumarán las aspiraciones reeleccionistas pero, ¿no será el cambio de la acostumbrada gorra negra por una cachucha tipo militar constitucionalista un mensaje del mandatario Danilo Medina a quienes lo tildan como el nuevo dictador del siglo XXI? Para Proceso, Jonan González Uno tiene que reírse con la versión del motorista porque él dice que no le han dado pero le van a dar Pero de acuerdo a mí, yo no sé me dieron que viniera Esto es para reírse Él cumplió y dijo, ven que hay un tema ahí que hay que tratar y queremos que tú vayas Te vamos a dar algo después Qué cómico Mire, vamos a ver otro tema que se llama ahora Contra la reelección de Rosalba Escalante En momentos en que se mantienen caldeados los ánimos entre los que promueven una modificación constitucional que habilite a Danilo Medina para competir por una nueva repostulación presidencial y los que con el chaleco de guardianes de la carta magna se oponen el ala de la sociedad civil en el gobierno le sube los vidrios a una posible reelección El que encendió el avispero fue el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo quien sin preguntárselo se manifestó en contra de una reforma constitucional en el entendido de que el presidente Danilo Medina no tiraría por la borda su gestión embarcándose en un proyecto reeleccionista Yo pienso que no es correcto y es más entiendo que el presidente Danilo Medina después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna no va a manchar su nombre frente a la historia embarcándose en una cosa de esa naturaleza Y aunque Isidoro Santana recibió el apoyo de su homólogo en la llamada sociedad civil también subió al tren gubernamental Antonio Isaconde quien a través de un comunicado hizo público su rechazo a la reelección no dejó de ser atacado por otros funcionarios cercanos al presidente que dicen respetar opiniones disidentes pero que mandan a callar a quienes no están a favor de que Danilo Medina gobierne durante cuatro años más Los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema y si la reestructuración se convierte en una realidad una vez el presidente Danilo Medina se exprese ellos, los funcionarios que se han expresado en contra tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar cartas de renuncia del gobierno del cual ellos forman parte pero que no quieren que continúe este gobierno Pero no solo el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo uno de los más fieles promotores de la reelección arremetió contra el ministro de Economía sino legisladores danilistas que se mantienen al acecho para introducir el proyecto de modificación a la constitución y que atribuyen las declaraciones de Santana a su desconocimiento sobre política Él como no sabe mucho de política porque es de estos funcionarios de lo mismo que yo critico a mi gobierno del presidente Danilo Medina que no ha estado en la palestra pública ni ha estado reconocido en el ámbito político dominicano entonces él tiene razón quizás de expresarse así porque él no sabe lo que es la política Quizás no es un irrespeto pero está totalmente sus declaraciones son totalmente fuera del cajón Aunque entienden que los planteamientos de Isidoro Santana van acorde con el sector que representa desde antes de formar parte del gabinete de Danilo a juzgar por legisladores leonelistas nos sorprendería una cancelación del economista No sería nada extraño y la verdad es que en este momento tenemos que felicitar la actitud asumida por ese ministro ministro de este gobierno Y este señor es de la sociedad civil y coincide con los planteamientos de la gente a la cual le responde aunque esté en el gobierno es un hombre que responde a la sociedad civil dominicana Mientras en el partido de la liberación dominicana se mantiene el rancho ardiendo pero el tema de la reelección y quienes todavía apuestan a la madurez y a la unidad al interno de ese partido llaman a sus compañeros a lavar la ropa sucia en casa Una división del PLD va más allá que el PLD puede afectar a la sociedad y por eso el llamado para que se sienten en la mesa a negociar Para Proceso, Rosalba Escalante